Amigos de la pajitis extremoide Hoy vamos a reaccionar a casados con hijos No sé si finalmente este vídeo lo veréis Si lo estáis viendo es porque no me ha saltado el copyright Y bueno, pues perfecto, si no Pues nada Vamos a reaccionar a un capítulo que me habéis recomendado aquí en el chat Que se llama el mito de la corvina negra Vale Está en buena calidad Así que nos arriesgamos A que nos corten el nardo, pero bueno No pasa nada, yo que sé amigo Bueno, en fin, nada, eso Suscribiros al canal si no estáis suscritos Últimamente estoy subiendo menos casados con hijos Porque como ya sabéis, este canal tiene un strike Y si me meten otro strike Pues me tiran, no solo este Sino el otro canal también, el grande, ¿sabes? Me tiran los dos, entonces si me tiran los dos Nos vamos a tomar por culo Nada, suscribiros al canal si no estáis suscritos Seguirme en Instagram, very important Pa' tu vida, pa' tu cuerpo y pa' todo Seguirme en Instagram y ¿Qué más tienen que hacer? Seguirme en Twitch ¡Ah! Seguirme en Twitch para ver Estas relaciones en directo, que es muy importante Que me sigáis en Twitch, la Store Family en Twitch Está muy fuerte, ¿eh? Ya lo aviso Nada, el mito de la corbinoide negroide Vamos, al lío, bro A ver qué tal me parece Vamos a reírnos un rato Este no era El mito de la corbinoide negra Buena calidad, ¿eh? Buena calidad Miedo, miedo Espera, espera Aquí ¡Hostia, qué rico yo sin cenar, amigo! Y yo sin cenar, qué rico eso Los bailarines Que bien canta, por Dios Más alto Más alto Más alto, venga, más alto Más alto ¿Sabes qué? A mí El salchichón mucho no me gusta No es salchichón, Marilena Es salame Bueno Salame En España se le llama salami Salami en España Está a tope, ¿eh? No se le puede subir más Disculpame, se hace con lo mismo ¿Sabes? La cantidad de chanchitos Que tienen que sacrificar Indefensos Para que una coma Esa porquería de salchichón Exacto Ahí me gusta Marilena Vegana For Life ¡Lena! Deja de joder Por favor Está lleno el mundo De cerditos Y de pollitos Y de hamburguesitas O alguien alguna vez Levantó la voz Porque hay hamburguesitas Bebés correteando por ahí Indefensas Mónica Comparaba el cerdito Con la hamburguesita Como si los dos Fueran seres vivos, ¿eh? Las hamburguesas no No, deja Seguir comiendo Seguir comiendo Las hamburguesas no están vivas Es la primera vez en la vida Que estoy de acuerdo con vos Carita de huevo Tirado de un piso 20 Pipi ¿Sí? Viste que ahora se viene el feriado ¿No? Sí, Moni ¿Y qué vamos a hacer? No sé Estoy pensando en algo Ay, yo también Estoy pensando en algo A ver, Moni A ver si te gusta ¿Qué peinado tiene Moni, eh? Parece, yo que sé Un nido de pájaros, ¿eh? Súper grande Súper gordo Vaya permanente, amigo Un picnic Y después irnos a una parrillita Y después irnos a tomar un helado Bañado en chocolate Un cucurucho largo Y bueno, después Untado por todo tu cuerpo, Moni Ese tour gastronómico Podemos pasar por el mercado Y ahí te remato Para recuperar la plata Por lo que morfaste, Moni ¡Qué romántico que sos! Dardo, me parece que vos Te estás contagiando Del troglodita bigotudo Perdón, mi copito de maíz Pero vos podías haber planeado Algo perfectamente ¿O no? Disculpame Los últimos viajes Todos los planifique yo Ahora planifica vos, querido En la razón, mi vida Voy a planear algo Ya está No se discute más Yo no puedo creer ¡Qué pollerudo que sos! ¡Qué pollerudo! ¡Qué pollerudo! ¿Cómo le gusta ladrar a este? Ya Y se pareces un chihuahua Abajo de la lluvia Mojado, tan loco Sí, sí, sí Se bajó entero Dardo ¿Dónde está el macho latino que eres, Dardo, amigo? Te acojonaste Dardo cerrado su oído No oigas a este troglodita, ¿eh? Bueno, basta, mi copito de fresa Basta Copito de fresa Muchas cosas Yo siempre pienso en ellas, caramba No somos reconocidos, ni vos, ni yo No hay nada Estoy todo el tiempo pensando Y se me armó algo lindo Para este fin de semana Y se lo quiero demostrar Porque somos así Somos machos Que vivimos para ustedes, caramba Traemos el pan a nuestra mesa Siempre, caramba Disculpame, pero yo también El macho trabajador laborioso, ¿eh? Mira, Pepardo Qué mirada, por favor Qué mirada de conquistar tierras Es descendiente de Colón, por Dios ¡Bien trabajo! Ella me quiere cagar El feriado Me lo quiere cagar Y no lo va a lograr Y yo le voy a demostrar Mi amor para con mi mujer Mi hablar Que es de toda la vida Y por supuesto De dardo para con vos El amor nuestro Y se lo vamos a demostrar ¿Cómo? Cocinando, señora O sea, van a hacerle una comida ¿No? ¿Puedes hacer algo que no haces nunca, Pepe? ¿Podrías hacer en mi cuerpo algo que no haces nunca, Pepe? ¡Uy! 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 Yo, yo, yo Me lo pido yo Yo quiero Sí, yo, yo Babeando y agullando con los ojitos que te quedan en blanco De verdad, no, Moni Porque me caigo acá a pedazo Te lo pido, por favor Tengo ganas de hacer algo muy grande Algo con nuestras manos Con el cabodardo ahí cocinando Demostrando ¡Ay, ay, ay, ay! Y les vamos a cocinar Corvina a la portuguesa Corvina es un pez, creo, ¿no? ¡Pico! Así que esto es lo que quiero decir Cabodardo arriba Tomates ahí Hay tomates, sí ¿Hay cebolla? Cebollas, hay Especias, papa, ajo, perejil, hay Todo, ajo, papa, todo hay Todo, todo Corvina hay Corvina Pero qué ridículo ¿Cómo vamos a tener Corvina? ¿Qué te pensas? ¿Que somos una pescadería? Bueno, perdón Uy, uy, encima que te van a hacer de comer Encima que te van a... María Elena, estás un poquito negativa, ¿eh? Perdón, te veo la carita Con los bigotitos tipo bagre Y la carita de pecera Pensé que era un acuario Disculpame Bueno, pero Pepe Con queso eso habrá un peseto, pollo Pero Corvina no hay Sí, sin Corvina no hay Corvina a la portuguesa No hay Lógica aplastante de pepardo Te salió mal el plan del maridito perfecto ¡Nadie te cree, Argento! ¡Ay, Pepe! Si vos decís que vas a ser Corvina a la portuguesa Yo quiero Corvina No, sí, viejo, no Si mi mujercita quiere Corvina Sabés lo que yo le mato Y traigo la Corvina El tema que estoy... La pesca él con el nardo, ¿eh? Claro, los mercados al ser feriados Está todo cerrado ahora ¿Cómo se consigue la Corvina? Únicamente Ya lo tengo Pescándola Pescándola Hay que pescarla Hay que sacarla del agua La Corvina Se acabó Vamos a darle, mi amigo Ya está Koki con las cañas Está todo en el baúl Está todo hecho Está todo Hay que piscarla Hay que secuestrarla Hay que, yo qué sé Cazarla ¿A dónde van? Acá nomás Acá nomás A la bahía de San Boromón El fin de semana Vamos a cazar una Corvina Y vos tenés el domingo Acá pescado frico Como nunca Hay que le hizo todo el lío Para irse el fin de semana Hijo de puta inteligente Era un estratega Le hizo el lío para irse No puedo creer Que Dardo Me haya cambiado Por ese pescado De morondanga ¡Claro! La verdad que es patético Porque ya que te cambio Por un gato Vaya y pase Ahora que te... Uf, Paola Mirada esta Buenarda Qué mirada intelectual Por favor Cambio por un pescado La muerte No me hagas calentar Mónica Porque me voy corriendo Hasta la bahía De San Borombón Le agarro las pelotas Con un anzuelo Y lo hago pasear Por la banana loca Durante todo el fin de semana No, por favor No, violencia No, María Elena Contrólate un poco No me conociste Ay, pobre tío Dardo No le hagas nada A María Elena Hablando del tío Dardo La otra vez Lo he visto Tomando solo en la terraza Qué tetas Qué pelo, ¿eh? ¿Cómo? Yo digo, Paola ¿Pero por qué No te ubicas, querida? Un poquito O si no te vas a buscar Uno de esos machos Que te fecundan Contra la pared Y en el oscuro Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo puedo Yo sí, puedo Puedo, sí Y dan Del portón de tu casa Bueno Espérate Mejor no lo ponga En pantalla completa Coño, a ver si me va a saltar Copyright por la pantalla completa No hay nada para ver la tele Estoy dale, que dale Haciendo zapping Y lo único que hay En todos los canales Es este programa De rayitas grises ¿Me puedes explicar, Mónica Que yo no tengo cable Porque me lo robaron En reiteradas oportunidades Unos vecinos Muy, 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 muy Asquerosos Yo me pregunto Si María Elena es feliz En algún momento de su vida Porque está siempre regañando, ¿eh? María Elena Te faltan cosas Te faltan Yo veo que te faltan cosas María Elena Cosas Cosas Que hacen feliz a la gente Cosas Cosas No quiero decir que Pero te faltan cosas Y que lo que está viendo En repetidos canales Es la señal de interferencia Oh, me estoy aburriendo Encima todos mis amigos Están de paseo Yo estoy acá con dos viejas culonas Uy, 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 uy Uy, uy, uy Yo me hacía ahí una escabechina Me ponía entre las tres Y me hacía cosas Con la madre y la hija Returbio Bueno, juguemos algo Odio jugar Odio ser feliz Vamos a tener un fin de semana De chicas Vamos a divertirnos Como decía la canción De Cindy Loper ¿Te acordás? Las chicas Toma, toma Es temazo, ¿eh? Es tu tío Cuando toma drogas Ay, qué feliz Ay, qué divertido Chica La vamos a pasar bomba Ay Pero no olvidemos Mira cómo se acerca El salami Que el objetivo es venganza ¿Vengarnos? Ay, sí, María Sí, qué lindo Vengarse Sí Pero, ¿cómo? Yo tengo una super idea Mira, mi chiquita Vas a tener que darte cuenta Que hay cosas Que, bueno, los mayores Hacemos Y que vos Vas a tener que ir aprendiendo Como, por ejemplo En determinado momento De la vida Llamar a un stripper Oh, no No Ay, Marilena Llamemos a un stripper Dale Chicas De ninguna manera Vamos a llamar a un stripper Sí, sí, sí Que se monte a alta orgía Sí, sí, sí Lo llaman, sí No, Marilena Por favor Vos sabés lo que es un stripper Son esos tipos Que te bailan Y te tocan Todos grasosos Uy Ay, sí Llamemos a Brian Yo tengo el teléfono Es como Brad Pitt Pero morocho Ay, qué tío ¿Qué es morocho? Mira Moreno Vos sos menor de edad Y vos, Mónica Por favor Llamase a la conciencia Sos casada, querida Además está la nena Corriendo por acá No podemos destruir Su inocencia Llamando a un stripper Sí, sí, sí Podemos, sí Qué nena Que dice Qué nena Si no hay nena Pero dale Marilena Relajate Querés Tómate un fernecito Y dale que va Hostia puta Mónica ¿Sabés la cantidad De fernecitos Que me tengo que tomar yo Para estar relajada Querida? Drogadicta Alcohólica Yo estoy en contra De la objetivación Del sexo femenino Y si llamamos Un stripper También es lo mismo Querida Pero con el sexo masculino ¿Me entendés? Ah, bueno Pero a los hombres Nos da exactamente igual Los hombres Enseñamos el nabo Por todos los lados Eso no pasa nada No, vos te quedas Acá Y me haces el aguante Me haces el aguante ¿Hola? Sí, eufalo portugués ¿Onda? Hostia Bilingüal Chau 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 Chau, chau, chau ¿Qué le voy a poner? Capoeira Ay, qué hermoso Ay, me siento Vamos a tener una mía Y encima de Brasil ¿Cómo se llama? Uy, seguro que es una negra Arda buenarda ¿Uf? Te llamas Sasha Sasha Gray ¿Qué dice? Qué belleza ¿Cuándo viene ella? ¿Ya? Ay, la vamos a pasar Un poco Sasha Gray Drogadicta le dice Alto machista Rezo ¿Eres tonto? ¿Eres tonto? ¿O te pica el ojete? ¿Eres tonto? ¿Qué dice? Si, ¿es ella? ¿Es ella? ¡Sasha! ¡Qué rápido que llegó! ¿Qué pasa? Es un tío ¿Esto es Saja? ¿Qué pasa? ¡Hostia puta! ¡Eso Saja! ¡Hostia puta! Moni, Moni se cae Se cae de espaldas, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es eso? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué habéis tirado ahí? Ah, pues no ha tirado nada ¡Hostia con Saja! Y el Virgen pescando ¡Qué maravilla es esto! ¿Por qué comparaste si le he dicho esta pasa? Mira los tres virgolines Pescando Dios sabe dónde, en la juncla están pescando Con el bullicio que siempre hay en casa ¿Cómo quieres decir la verdad? Cuando tu madre Monge esas canciones horrendas Mira, escucha Papucho Me cambiás la caña Esto es el paraíso La gorrita para el lado, no puede ser Papucho Me das tu canucha Yo me estoy haciendo el boludo hace un buen rato Papucho, me das la caña Yo trato de hacer oídos sordos Porque estás logrando que mis pelotas Se pongan grandes como la cabeza de King Kong Como la cabeza de King Kong Y papito te va a explicar Y ya le pusiste las pelotas en el suelo Y ya te la va a explicar otra vez Todavía no sos un abesado pescador Papá de toda la vida se dedicó a la pesca Entonces tenés que estar con esta cañita Y después cuando pase el tiempo Y ya adquieras oficio con el tema Ya vas a ser un pescador Y papito te vas a poder usar este tipo Con ril, con todo Como si fuera un gran pescador ¿Estamos de acuerdo, Coqui? ¿Eh? Ufa No sé que yo creo que tu madre En vez del pecho te dio desinfectante, hijo Dejate de joder, Dardo, con el teléfono No, necesito saber de mi alondra ¿Cómo la estará pasando sin mí, chico? Quédate tranquilo Que la alondra está bien Esa cara de bombón alicorado Yo te voy a explicar lo que... En este momento está con Moni, Paola Aburrida, mirando la televisión No jodamos Uy, el negrardo, amigo El negrardo las t... Mirá, mirá, mirá la cara de Paola de enferma, por Dios El negrardo las t de locas ¿Qué le ha dicho? Si no sabe ni lo que le ha dicho Están diciéndolo por decirlo Señor Sasha, siéntese Póngase cómodo ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo que le gustó? Bonita, por favor, atajá Atajá a tu hija Porque yo no respondo por las consecuencias Bueno, mirá, Marilena, disculpadme Pero acá la única responsable de todo esto sos vos Nos metés a este negro en la casa Y yo... ¿Cómo que tuyo? No entiendo ¿Cómo que tuyo? ¿En qué momento? ¿En qué momento es tuyo el negrardo? Cuando tú eres mía Eres mi novia, mi mujer, mi esposa, mi todo ¿Qué haces, Paola? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mirando a otro hombre y encima negro Que es genéticamente superior No puedo competir ¡Uy! ¿Qué le hace? ¿Qué le hace? ¿Qué le hace? ¿No será un traba? No Yo te digo que este es 100% macho ¡Ay! Dije, tigre, ¿cómo sabe? Pero, 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 pero ¿Qué clase de gestos de seducción le está haciendo? ¿Qué sexo la nena? Te digo, hay que escucharla esta, ¿eh? Sabe más que vos y yo juntas ¡Uh! Le está haciendo la mirada de la tigre esa, ¿eh? Tiene un huésped a su casa Una persona, salla ¿Yo qué sabía que era él? ¡Ay, Dios mío! ¡Dos mío! Dardo llega a saber que yo tengo este negro acá y me va Bueno, basta, Marilena Basta, terminémosla Álvaro posesivo Posesivo Nadie tocará a mi mujer Ellos se fueron de pesca Ellos se fueron a buscar bagres ¡Uy, uy, uy, uy! Y nosotros nos vamos a divertir ¡Ay! El negro no dice nada, ¿eh? Está ahí como si la vida pasara ¿Qué tal? Pone música, nena Sí, sí, sí Algo tengo que hacer ¡Ay, qué hago, qué hago, Dios mío! En primer lugar Llamo al consulado Y le digo Que encuentren otro lugar para asallarse Eso Y en segundo lugar Voy a... ¿Por qué hablaba consigo misma en voz alta? Al supermercado a comprarme dos botellas de bisqui Digo, tres botellas de bisqui No, no, mejor... Para drogarse Cuatro botellas de bisqui Bisqui En España se le dice Whisqui, no bisqui Está recibido, ¿eh? Sasha no se queda en esta casa ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, sí Todo bien Todo bien ¿Todo bien? Yo tengo un presente para vos Toma Y agradecimiento Pela su hospedaje Al negrito le gusta María Elena Atención Que se viene algo turbio Por favor, no Yo no puedo recibir nada No, no, no Oh, por favor Quiere el beso negro Paola Hostia, eso sí le gusta Hostia, cómo le da el pico Está hablando con la nena ¿Con qué nena? Madre mía, Paola, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Paola? ¿Qué haces? Está muy salida, ¿eh? Volve a tu Pokémon, Paola Controla tu instinto, Paola Que te veo que no, eh Paola, no, eh No, stop Paola Eh, a la casa Venga A tomar por culo Paola Madre mía The Virgin The Virgin Bars Se me escapan todos los peces Por favor Vos Tenés que sentir la brisa Si la brisa, hijito Es muy importante Todo esto que el papu te indica Si la brisa va hacia la derecha Vos tenés que empuñar tu muñeca Muy sutilmente Hacia la izquierda Toma ya el consejo de padre Que te adquiere y te apoya Y todo Siguiendo la brisa Ataca, 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 ataca ¿Entendés, hijito? Ahí va, despacito No saltes, boludo Te lo dije No, papucho Empezó Tirar, papucho Pesque algo, papu No, a ver Uy, uy Me está tirando Es un tiburón esto Dejalo, dejalo al papu Dejalo al papu Dejalo al papu Tranquilo Tuvo que venir el macho A arreglarlo Me encanta Esta va a ser tu primera lección Hijo mío ¿Ves? Lo que sucedió Acá no hay ningún tiburón Ninguna Nada, nada, nada Se ve que la tanza Se enganchó con una rama No, no se enganchó con ninguna rama Que no es a lo mejor un cocodrilo que os va a comer a los tres, claro Pesque algo, papucho, por favor Si vos no lo escuchás al maestro, el maestro se cae Y ya no se cae El senpai Se enganchó con una rama Entonces, ¿qué sucede? Cuando se engancha con una rama No hay manera, ¿no? Se queda ahí agarrado Y no, se la puede soltar Entonces, ¿qué tenés que hacer? Tenés que agarrar ahí el alicate de la caja de pesca Y tenés que cortar la tanza Para después poner un nuevo anzuelo Son hermosos Será que tengo una idea Me eche las pelotas Hay señal, hay señal Quedate paradito No, no me jodas, no me jodas más No me jodas más Vinimos a pescar, caramba No hablar por teléfono Pero yo no puedo pescar tranquilo Si no me comunico con mi bambi ¿Qué querés que hagas? Con tu bambi Piropo virgen Tomen asiento, por favor Esto es aquí sin enterarse de nada Y las otras con el negro bailando Esto, ¿qué mierda es? Vaya, machos Poco machos No se enteran de nada Cuídense su hogar Que ha venido el corbinón negrón A robarles Sus mujeres Hablaba de las mujeres Qué mal, no No, no, no En fin Es broma, ¿eh, gente? Negrador Mars Esta anécdota, Dardo Te vas a olvidar Aunque sea por un ratito De la cara de Agua Viva Cuenta la leyenda Que hace muchísimos años Muchos, muchos años Pasó por acá Una corvina negra Hoy Hoy, la corvina Esa corvina negra Generaba en los demás Mucha desesperación Mucho Sí Pero ahora está acá la corvina Afirmativo, hijo Afirmativo Entonces la leyenda cuenta esto Una noche de luna llena La vieron Uy Uy, qué miedo Y sabe cómo la llamaron Betina Betina Porque es la única persona Que la vio Entonces le pusieron El nombre de la persona Que la vio Que era una mujer Qué pecado Qué feliz se pone Al contar esto, ¿eh? Y a partir de aquella noche Que Betina La vio Y que a partir de eso La denominaron Betina La corvina negra Pues me emociono Porque me acuerdo De ser hermosa La vio Oh, cómo llores Bueno, lloro Porque papito Le gusta tanto Y fue así Muchos profesionales Y aficionados De la pesca Venían En la noche De luna llena Venían A pescar Mira la cara De Dardo Por favor Está impactado Dardo Madre mía Madre mía Mastodonte Rinoceronte Del agua Nosotros tres Vamos A pescar La corvina negra Vamos Esta noche no Esta noche no Porque hay cuarto menguante Que espera que cambie la luna ¿Me dejas ir a buscar a mi bambi? Pero este ¿Quién era? El del tiempo Meteorológico eres tú De estos Ay, Dios Déjame tener los huevos Con tu bambi Déjate joder con el bambi Yo el tema de la luna Yo me cago en la luna Ellos mandaron Para hacerla más Florida la negra Dijeron luna llena Oye, cuarto menguante Cuarto Yo le voy La voy a sacar La voy a sacar Y le vamos a entrar Le vamos a sacar Y yo te pido por favor Que seas Vamos, con toda la gara Yo necesito que vos mismo De tu boca No te devuelvo el celular Si no lo decís No te lo devuelvo Vos tenés que decir Yo, Dardo Fuseneco Esta noche Con mis dos amigos Pepe y Coqui Voy a cazar Y levantar Y pescar A la corrida negra Betina En la bahía De San Borum Decilo Yo, Dardo Fuseneco Con mi amigo Pepe Voy a cazar a Betina Toma ya Pues venga Para adelante Dale con la Betina A ver si la cogen No creo que la cojan Pero bueno Quizás aparece Yo que sé Una tribu de asesinos Y los matan Y se pone interesante esto Madre mía Ya jodió lo épico Grisín ¿Qué es un grisín? Hostia Que ha escuchado Que Betina Es toda tuya Y se piensa Que es una mujer Ha salido El instinto protector De De María Elena Ojito Hostia Se va a meter En la ducha Con el negrardo ¿Eh? Betina ¿Qué? ¿Quién? Betina No me digas Que otra huésped nueva Me encantó No, no Si ya, ya, ya Ya vemos Que te encanta Si Hostia Hostia Venganza Venganza Marielena Venganza Con una golfa Y era un puto P Uy Uy Que aparezca en tanga Por Dios Que aparezca en tanga El negro Uy Como se toca Estas dos mierdas Que tengo de hijos Por favor Me parece Que vamos a tener Que ir a buscar Un shopping Abierto Estas altas horas De la noche A buscarle una mudita A salla De ropa interior Pero Marielena ¿No crees que le vas a prestar Los slips de dardo? Lo que pasa Es que Todos Los calzoncillos De dardo Son chiquitos Que tenía una anaconda Tenía una anaconda En la pierna ¿Cómo? Algo tiene Sasha Que parece Que es Extra 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 Large No amigo Tenía anaconda Tremenda Trompa de elefante Tenía Una anaconda Negra ¿Qué cojones? Era el dragón De Komodo Lo que tenía Dentro Que no cabe En las medidas Convencionales No sé si me cachas Dragón Cuellilargo Si lo viste Se lo voy a ver yo Enferma Paola No Marilena 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 Pará Vos viste Lo que dicen De los negros Si 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 Tendríamos que Desentrañar Ese mito Marilena ¿Qué te parece? ¿Qué decís? Claro Marilena Tenemos que probar Si lo que dicen De los negros Es verdad Pará Si claro Ahora te pones Científica ¿Verdad? No te jode ¿Tú que eres aquí? Antropológica Ahora Científica ¿Qué quieres estudiar? Paola Vuelve Vuelve a la escuela Paola Te veo mal Paola Dios mío Yo no voy a Desentrañar nada Ustedes dos Están locas Marilena Pensalo de esta manera Nuestros maridos Están gasteando Con esa tal Betina Betina La que te la empina Ala, 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 ala ¿Cuál es el plan? Ala, ala, ala Alá No me dejaste Llamar al stripper Y bueno Dios es sabio Y nos mandó El chongo del cielo Y ahora tenemos Ese chongo Metido ahí adentro Y nosotras no podemos Quedarnos de brazos Cruzados Marilena Tenemos que accionar Porque nosotros También tenemos Nuestros derechos ¿Entendés? Y eso Sigamos Que se van a Azumbar al negrardo En venganza Que sí Vamos Nosotras Tenemos a nuestra Sasha ¿Cómo ustedes Se van a referir Con esos epítetos Epítetos Uy, uy, uy Sasha Es un señor De la casa Hostia El señor El señor Te sale en tanga Que nunca Se presentaría En paños menores Adelante de nosotras Las damas Beso mano Uy, que pareció Daddy Yankee Un poco moreno El Daddy Yankee Cubano Mira, mira La cara De las tres Y estos tres Aquí Esperando a Betina La Virgen Corvina Me vas a espantar Me vas a espantar La Corvina Negra Con la piedra Te voy a cagar De un tiro Yo Estás tirando 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 No jodas Más Quédate quietito Que me las espantas Coqui se aburre Papucho No, como hablas Coqui Hace otra cosa No sé Pensá algo No sé Un elefante Se va a dar Madre mía El Virgen El Virgen El Virgen No, hombre No Yo me fui de casa Para escaparme De la ballena loca Cantando Y ahora cantas vos También Yo sé una cosa Me vas a amar Salí de acá Anda a comprar Unos sándwiches Y no jodas Anda, anda Que buena No tiene más piedra Que me escapa La Corvina Yo quiero ver Cómo se montan La orgía En esta mierda Apa la zarahoria Tu mojarita Está bien Está tranquila Debe estar a las tres Durmiendo Aburrida Deja de joder Hostia Están Están borrachas Montándose El fiestón Con el negrado Amigo Uy, el negro Se siente en Cuba ¿Eh? Yo también Quiero bailar Uy, 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 uy Madre mía No, pero quiero bailar Dejame Borrachando a la menor La Música Brasilea El alcohol Todo Uy, 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 uy Uy, el negro Hoy tiene fiesta Fiesta con el mulato El espíritu de la bebida Te une Madre mía Va abierto entero El suéter Noo Siento como si fuéramos Tres marilenas Yo también Yo también Te quiero decir algo Yo las quedo Toma ya Ala Yo también Hola garoto Vení acá Vení acá Quiero dar las gracias Tremendo educado Danos las gracias Y nosotros te damos Para que tengamos En realidad le quiero dar las gracias Por todo lo que estás haciendo por mí No, no, no hace falta Deja gracias En mi ciudad natal Esos tipos de gestos Se agradecen con una danza Un ritual En el cual consiste En quedar desnudo Enfrente al cosmos Anda, fíjate Fíjate qué casualidad Fíjate qué casualidad Macho Que se agradece Queda de bolas Delante de todas Y siempre que paro No sé Madre mía Paola La cara que te has quedado Hija mía No se le ha entendido nada Madre mía Está pa... Madre mía Hola Mari Soy yo Ah, mira Don Gato y su pandilla Don Gato y su pandilla ¿Qué haces? Que no estás pescando Al gato culero ese Pero Mari ¿De qué gato me hablas? ¿Cómo de qué gato te hablo? ¿De Betina? ¿Qué te pensas Que soy idiota? ¿Eh? No, mi amor De surtidor ¿Mi amor de surtidor? La... Betina Es una corvina Mi vida Claro Es una corvina Que queremos justamente Pescar con Pepe Y verificar si el mito De la corvina negra Es cierto o no Tesoro mío Es verdad Claro ¿Sabes que nosotros También vamos a Comprobar Si el mito De la corvina negra Es cierto? Hija de puta ¿Qué hacen? La danza del apareamiento Gracias por el sub No jodas La cazaron La cazaron ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace virgen de mierda? ¿Qué hace el virgen? Tíralo al agua No mereces un hijo así Tíralo al agua Que muera ahogado Cuando se engancha La tanza se corta ¿Qué cojones? Agarrame dardo Lo corto en pedazos Se lo tiro A la tíbulona Tíralo ¡Te mando! Hostia puta Están destruidas Están destruidas El ataque de la corvina Las dejó Reventadas Amigo Mi Paola No Profanada María Elena Profanada También Gracias por el sub Sí, sí, sí No se preocupe María Elena Fusoneco Tiene todo bajo control María Elena ¿Qué pasó? ¿Quién era? Los del gobierno De la ciudad Que llaman a todos Los que ofrecieron Albergue para extranjeros Para advertir Que hay una banda De strippers Brasileros Que se roban todo Hostia El negrado Le salió ladrón Subnormales Chorro Brazucas Pero que pintoresco Bailan Se sacan toda la ropita ¡Oh! ¡Sorpresa! Gracias por el sub ¡Bienvenido! Ahora chicas Paren, paren ¿Ustedes se acuerdan Algo de anoche? Ay, Marilín Sí, apareció una anaconda Negra De piel Morena Sí Una anaconda Grande Y profanadora Al final Al final Lo del mito Era cierto Bueno Pero hija No me acuerdo de nada Ay, Dios Dios mío Pero si hubiéramos entrado Al libro Y nos estaríamos a acordar El negro Las puso de tres vueltas Madre mía Ay, guarda Cuidado Esto es un asalto ¿Qué pasó? ¿Qué? Espírenme ¿Qué? ¡Espírenme! ¡Pero el mulato estuvo acá! Exacto Claro Te robo todo Madre mía Qué momento Para encontrárselas Ahora sí le quieres Ahora sí le quieres Esa pechera huesuda Esa pechera huesuda Con baldes de sasha ¿Estás bien, hijita mía? Sí Demasiado bien estaba Me cago en la leche Papi, no me toques años Y gracias a Dios, hija ¿Te das cuenta? Ustedes nos dejaron solas Este fin de semana largo Y así nos fue Fue horrendo, horrendo Tranquila Nuestro fin de semana Bueno, a ver, horrendo Horrendo Se la pasaron bebiendo Y con un negrardo ahí Magreando al negrardo Stop dramatización, eh Stop derecho a drama, eh También fue horrendo Si supiera lo que pasó De todo Gracias por el sub Más cosas no podían pasar Fuimos a pescar Hicimos cientos de kilómetros Nos comieron los mosquitos Y encima No pudimos ver La corvina negra Más grande del mundo Nosotras tampoco Jo que no, amigo Eso creo Marranucia 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 En fin, gente Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Espero que Bueno Que os haya gustado la reacción No me jodas, amigo No me jodas Se violaron al negro O el negro los violó a ellas No está muy claro el tema En fin, gente Nos vemos en el próximo vídeo De Casos con Hijos Veniros a los directos Porque hay muchísimos vídeos Incluso este Que no sé si lo voy a poder resubir Que si no lo veis en directo No lo vais a ver Porque no los puedo subir Porque me salta copyright Entonces para verlo 100% Veniros a los directos Y aquí ya Pues lo vemos 100% Nada Me ha gustado mucho el capítulo Un capítulo muy guapo Un capítulo turbineta No me gusta que Paola Este siempre pensando en hombres Pero que le vamos a hacer En fin Tendré que vivir con Con este pequeño defecto Que tiene mi diosa Bueno Hasta la próxima, amigos Suscríbanse Y veníos a Twitch Guapetones Adiós ¡Gracias!